El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos pretzels de azúcar y canela al mejor estilo de Out The End. Y estos son los ingredientes. Recuerda que toda la receta y los ingredientes necesarios te los estoy dejando en la cajita de información. Para comenzar vamos a diluir la levadura en el agua. Vamos a agregar dos cucharaditas de harina. Y dos cucharaditas de azúcar. Todo esto es para activar la levadura. Vamos a mezclarlo muy bien. Vamos a quitarle todos los grumitos. Perfecto, cuando lo tengamos listo vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. Perfecto, ahora tengo un bol con toda la harina. Vamos a agregar entonces los ingredientes. Vamos a comenzar con la levadura. Vamos a agregar lo que nos quedaba de azúcar. Vamos a mezclar todo esto. Para ir formando nuestra masa. Y en este momento cuando lo tengamos así vamos a agregar la sal. Entonces vamos a seguir mezclando pero como ya no podemos mezclarlo con la paleta vamos a pasarlo a la mesa. Entonces vamos a volcar toda esta mezcla en la mesa y vamos a comenzar a trabajar toda esta masa en la mesa. Listo, vamos a comenzar a integrar todos los ingredientes. Como pueden ver esta masa tenemos que amasarla por unos 15 minutos para que se compacte y quede totalmente lisa. Mientras tanto te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando tenemos nuevos videos. Y te recuerdo que tengo redes sociales, puedes conseguirme como al estilo Marigabi. Perfecto, yo voy a seguir aquí amasando. Miren ya se me despega totalmente de las manos. Miren ya está. Esta masa es súper agradable, suave y listo. Ya pasaron 15 minutos y así nos quedó nuestra masa. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestro bol y la podemos tapar con papel film. Yo la voy a tapar con la tapita del mismo bol y vamos a esperar a que duplique su tamaño. Aproximadamente unos 45 minutos a una hora. Perfecto, aquí ya pasó una hora y miren como duplicó el tamaño. Y lo que vamos a sacar es, lo que vamos a hacer es sacarla y desgasificarla. Perfecto, vamos a amasarla un poco, a sacarle el aire que tiene. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente dividir en porciones. Más o menos esta es la porción que yo voy a tomar para hacer uno de nuestros pretzels. Vamos a armar una bolita. Y listo. Simplemente lo que vamos a hacer es empezar a estirar. Vamos a hacer especie de un cordón. Vamos a ir con las dos manos de adentro hacia afuera. Si notas que la masa está un poco seca, te puedes humedecer las manos con muy poquita agua. Y vas a empezar a estirar de adentro hacia afuera con ambas manos. De esta manera. Perfecto, cuando ya la tengamos así, vamos a formar una U. Y simplemente vamos a unir estos dos cordones. Vamos a dar dos vueltecitas y lo vamos a colocar hacia abajo. Y aquí tenemos nuestro pretzel. Súper sencillo de hacer. Vamos a colocarlo en una bandeja. Aquí ya yo tengo adelantado. Esa bandeja estaba previamente engrasada. Los voy a colocar ahí. Y simplemente vamos a taparlos con un paño. Y los vamos a dejar reposando por 45 minutos. O hasta que dupliquen nuevamente su tamaño. Perfecto, ya pasaron los 45 minutos. Y miren como se abombaron, como crecieron. Y así mismo los vamos a meter en nuestro horno. Perfecto. Vamos a hornearlo por 20 minutos únicamente. Perfecto, ya pasaron los 20 minutos. Y miren qué bellos se ven. Miren esto. Qué delicia de verdad. Entonces, el siguiente paso, simplemente vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla y vamos a utilizar azúcar y canela al gusto. Y lo que yo hago es, voy a mojarlos, voy a empaparlos con mantequilla. Y cuando esté de esta manera, lo vamos a pasar simplemente por el azúcar y la canela. Nos podemos ayudar con una cucharita. Vamos a hacerlo por ambos lados. Y perfecto, miren, así nos quedan nuestros deliciosos pretzels de azúcar y canela. Voy a seguir con los otros y miren cómo nos quedaron todos exquisitos. Miren esto. Son demasiado bellos. Es que tienen que probarlos. Regálame un like si te gustó esta receta. Miren, quiero mostrarle aquí cómo se ven por ambos lados. Y además, miren esto. Miren lo esponjoso que nos quedan estos deliciosos pretzels. Son súper suavecitos y esponjosos. Vamos a romperlo aquí. Quiero mostrarles a ustedes. Miren qué delicia. Qué exquisito. Miren la miga. Súper esponjoso, súper suavecito. Miren esto. Uy, no. Es súper, súper rico. De verdad que sí. Les invito a probar esta deliciosa receta. Déjame en los comentarios si te gustó. Mmm. Mmm. Está delicioso. Creo que me voy a comer toda esta bandeja completa. Está súper, súper rico. Mmm. Me llevo este pedazo. Y los dejo aquí con estos. Y también los dejo con otros videítos. Y aquí te dejo mi cara para que te suscribas si aún no lo has hecho. Recuerda compartir con tus amigos. Y te espero en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.